¡Suscríbete al canal! Nos vemos. ¡Adiós! Chris Redfield y su amigo Justin Bieber Iba a subir un gameplay de Addisland Pero me encontré que el hijo de puta del juego Y el otro día jugué una partida Entera, subí un capítulo No me grabó ninguna mierda de las partidas Y no caché hasta hoy día Que hay problemas con el crack parece ¡Mira el logico! ¡No en mi watch! ¿Entendido? ¡Sí, señor! Finn, dame la update ¡Sí, señor! Finn Ese es el logo del nuevo Pajarillo Pajaron Esto es como un recuerdo de Chris Porque recordemos que él perdió a su equipo Por algo Y aquí en este capítulo Vamos a entender por qué ¿Qué pasó? Tú eres el rookie, ¿eh? Sí, señor Finn McCauley, señor Sé que estás nervioso, Finn El equipo tiene tu espalda, ¿ok? Sí, señor Digo esto todo lo que tengo No entendí esa parte del gesto del loco No sé como que No sé Como que no es buena onda el Chris No, caché No sé qué mierda ¡Enemí fire! ¡Enemí fire! ¡No! Bacán, a mí me gustan las fases de ¡Uh! ¡Qué chido de madre! Ya, recordemos que esta parte Es el demo para PlayStation 3 De Rise of the Evil 6 ¡Cover! ¡Hotr***, Cover! Y lo entretenido de esto Es que estamos en el día Así que Estos son los que tienen 6 ojos Y 8 patas ¡Ey, tu weón! Nunca lo vi llegar Aquí vamos a sufrir Otra vez Sin municiones Ni nada ¡Ah! Concha de tu madre Ya salió segurón Con el Con el escudo Cagaste Ahora, sirvan los hijos de puta Se pegan como llamadas Mira Ya me quedé sin balas Por la chucha Digo, venca de esta Hay que saber Ser perfecto Para poder disparar Y ahorrar Malditas balas Weón ¿Estamos? Oh, hay una weá que me está Hay una weá ahí arriba Que está Acribillándonos a todos Weón Tengo que llegar allá Ah, les dispare ¡Besh! Oh, sin cabeza Weón A ver, a ver, a ver ¿Qué te pasa a vos? ¿Ah? Avancemos ¡Uy! Casi me atropellan Weón Casi me chocan ¡Eh! ¡Chuta madre! ¡Go, go, go, go! Ya, a vos Mierda Toma Zombie guleado Toma ¿Cuándo vas vos? ¿Ah? Toma Toma Fages 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 Hay que entrar al edificio Vale Por aquí parece que es la cosa ¿No? ¿Qué me quedo sin balas Por la mierda? ¡Ah! ¡Hab ES! ¡Ah! Ya, vamos Metrilleta, esa Ya, esas balas azules son las que Necesitamos para la metrillera Vamos por aquí, por aquí, por aquí Uy, uy Uy, los hueones ¿Qué mierda? Ay no, no, conchito madre, aléjate Bueno, sea lo que sea Me hizo No, estoy cagado Párate, párate, párate ¿Cómo se supone que matáis ese buen con escudo? Es como estar matando a un hueón que está jugando Una partida de... Oh, que la cagué ¿Qué hice de esa hueá si no tengo? Córtalo hueón, acribíllalo Toma, mierda Es una lata, que las balas se vayan Y se hagan mierda al tiro Toma Cagaste Cagaste Go Ya, tenemos de las dos, ya, vamos Aquí vamos a recoger un poco de municiones Para seguir adelante Necesitamos avanzar en zombies Oye, leía por ahí que todos los capítulos Tienen distintos finales Entonces, al final Se van a juntar todos los... Los epílogos ¿Pá dónde es la hueá? Aquí Aquí Pierce, ven a ayudarme a abrir la puerta Ah, hueá Hay que abrir la puerta, Pierce ¿Qué? ¿Qué viene ahí? What the... What the fuck? No, shit ¿Y este ruso de dónde salió? ¿Qué de esa hueá? Blah Viste, yo sabía que los rusos estaban medio locos, hueón Cágate Qué mierda, loco Ah, ya estamos, ya, ya estamos Uy Ya, aquí supongo que hay que dispararle Este buen se parece a uno Que... Gracias, me quedo sin pala Que había en Resident Evil 4 Bueno, y en el 5 también salió un como buenos Harto buenos gigantes ¡Solta! Uy ¿Qué tengo que hacer? ¿Corro nomás? ¿Por qué no tengo ni una mierda de bala? Vos me tenías que subir ahí, parece, ¿no? Sube, 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 sube Vale Sigue, coche tu madre Sigue, 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 sigue Ah, sigo a ningún lado, gracias Ahora va a venir el gigante y me va a hacer... No, no, hueón, hay que bajarse Corre, 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 mother fuckers Pensé que me iba a hacer mierda el gigante, hueón Ya, aquí Vale, aquí suministros, suministros Porfa, please, please, mother fuckers Gracias, gracias Me dan cualquier bala Cualquier... Bueno, coche tu madre ¿Para dónde vas vos? Toma, vos me vas a dar bala Vale, compañero Fua Hay que dispararle aquí atrás a ese buen Ya, vale Pero nos va a hacer mierda El menos... Ay, ay, coche tu madre Me dolió Vale, dolió heavy Vale Ya tenemos nuestro punto El punto débil del mother fucker Pero... Pero por qué, hueón Por qué, por favor Ah, ah, coche tu madre ¿Qué onda? Oh, mira Oh, mira Oh Qué poderoso este hueón Oh, toma Otra vez Yo Estuve en la lucha libre Mierda Pelé contra la roca Sí Señores Toma Ay, ay Duele, duele Ahora aprovecho de hacerte mierda Ah Loco culiao Loco Gracias Me quedé sin bala otra vez Y ahora ¿Qué le tiro vaya? ¿Una piedra, hueón? ¿Vos qué te pasa con... Madre Toma Ah, sí ¿Te gustó? ¿No te gustó lo que le hice a tu amigo, hueón? Toma También te tengo un regalo para ti Dame balas Dame balas Dame, dame Pierce, cuidado Oh, shit Que estoy feo, cabrón Cuando se va a hablar el mono, hueón También Hueón, no le ha chuntó Ahí está Ay, no Está enojado Está enojado Ay Mierda La puta, hueón ¿Dónde? ¿Cómo se supone que... Le voy a tirar insultos, hueón? Le voy a tirar garabatos Para que muera No tengo balas No, 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 no No sale de ahí ¿Se va de nuestra fiesta? No creo Oh, shit ¿Cuándo se termina la hueá aquí? ¿Cuándo cae? ¿O cuánto se hace el loco? ¿Por qué los aviones que pasan por arriba no le tiran algo, hueón? ¡Corre, mi niñita! ¡Corre, niñita! Viejo, ya no... No Me queda la P de bala ¿De dónde? ¡Ay, hueón! Me tiene mareado Estas hueás Escuche tu madre Por favor, hueón Muere O desmayate Algo Oh, no Ya Qué mierda De juego Esta es la parte que más odio De la hueá, hueón Ya El otro me tenía hasta el orto Que se me acabaran las balas luego Y este así como que no tengo ni una mierda ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De dónde saco unas balas, hueón? ¿De dónde? me cansa esta guada de andar tan inspirado a pegarle y me cago a mi ay no 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 bueno ahora no no el otro te llama el otro te llama el otro quiere pelear contigo vamos pierce bueno distraelo no pues no vengáis para donde estoy yo le puedo dar su que mierda ay ay por fin llegó la fuerza aérea o la caballería y está embarazado arranca como una cobarde niñita ay qué mala suerte y arrancó como una cobarde niñita gracias cabrón se pasaron que pueden crear cualquier tipo de monstruo oh shit equipo en la orilla vas o no vas compadre gracias ay 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 qué te pasa con mi equipo toma toma como que es mejor pelear de con persona o sea persona toma madre aquí les voy a dar a todos por por el ojete weón todo toma tú métete al medio sigue metiéndote al medio y yo te voy a partir el ojo ya como estamos como estamos estamos bien dónde 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 madre weón ya vamos 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 y ese guan que está mirando allá que se está haciendo el loco ¿Quién es? Bueno ¡Eh! Ya ¡Quebradora! Déjame un segundo Ya Nos cubrimos Y continuamos la matanza Toma, cutión Toma ¿Cómo podéis sobrevivir? Ah, son zombies Siempre se me olvidan Que son zombies ¿Cómo podéis sobrevivir con la mitad? Ah, pero si puedo Hay hechos reales y verídicos Que las personas pueden Vivir con la mitad del cerebro Algo me está apuntando Ayúdeme, weón Ay, no quiero que me disparen No quiero ¿Qué te pasa, weón? ¿Te creí que es sniper, weón? Creí sniper Uy, llegó el carrete, weón Y estos vienen enojados parece Uy, me están apuntando a la caída Cover, 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 cover Cover, cover Concha de tu madre, toma Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame Mírame cuando te hablo Toma Ahí está Están muertos ¿Dónde está el weón apuntando, weón? Ahí está Ahí está como un Con yaquete de cuero Ahí viene asesino al culiado Como en la película ¿Qué le pasa? Yo venía a conversar contigo Toma Te gustó la cosa, eh Con tu, con tu Con tu disparo, po Shit Ya, ¿aquí va a dónde? Allá, vamos Pierce Pierce, come on Finn Vamos, Finn El nuevo Ya, po, Finn Apúrate Mueve ahí la raja, weón Pon una bomba ahí para volar Taca, acá ¿Yo me quedo aquí o no? Me hago el loco Muy bien Vamos Pierce, abre la puerta Ok, vamos Ya, hay que cubrirlo Ya Aquí, weón Esta weón Seguramente que se va a llenar de De gilipolleces Oh, no ¿Cómo pudiste tener Un RPG? Toma tu weón En tu cara, mierda Puta, lo más que temo es que me voy a quedar sin nada Weón Recolectar balas Recolectar balas Lo mejor que voy a hacer Voy a Voy a Voy a franquear esto, weón Personalmente Voy a Me lo voy a Ay, no Ay, no Ay, ese weón es comando Comando especial De zombie Oh, ya son dos de esto Que Ay, no No Vamos, vamos, vamos Mira ese weón No estoy Se me convertí en piedra Weón Ya, pos Pierce, weón O sea Fear Mueve, mueve, mueve Ah, que muerte Más de cine No, ay, que mierda Me vine cagado Miedo, weón Pa' acá Ay, oh Oh, que S**t Este arrupeo el escudo Oh, no Pierce, Pierce, Pierce ¿Dónde estás, weón? Oh, loco ¿Dónde andaba? Ay, weón Viéndole aquí a la vecina, weón Te voy a Hacer mierda A la rodilla, weón Las canillas Ahí Te voy a Ah, las canillas Duras De ese loco, weón Ah, conchete Madre Otra vez Otra vez La maldición De las balas ¿Será un boom? No, no creo Me doy una droga Y ir a posicion Toma Tampoco tengo Para recuperarme Me cago Lago Soy el mejor Creo En tener mala suerte Vale Uuu Satangara Quickly Más Uy Ah, ah, quedaron a ese lado Ya, continuamos Continuamos Oh, shit Oh, shit Puta, que linda la gráfica, weón Que me gusto este juego, weón HQ to Alpha Team City Hall is on the other side of the bridge Pick up Bravo and move in What's the status? Any casualties? They got a man down on the bridge Take on the bridge Tienen un tanque Mentira ¿Quién va a aparecer en Resident Evil 7, weón? ¿Zombie en avión? Ah ¿Zombie En naves extraterrestres? Pierce Salta como una niñita ¿Qué onda? ¿Ese hueón nos va a cubrir de allá? Vale Oh, qué buena Ey, ey, ey No, no, no No shit No shit El puente va a colapsar El puente va a colapsar Espérame, espérame, espérame Me ha salvado la vida Me ha salvado la vida Vale, compadre Ayúdame, compadre Yo voy a hacer mierda Todo Ya Ah, el loco Esto hueón es ¿Qué onda? ¿Qué tienen las piernas, weón? ¿Parásito? Oh, la hueá rara, weón ¿En qué se están convirtiendo estos pobres cabros? ¿Cómo detengo un tanque, weón? No, 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 no Porque estoy solo en esta, weón No puedo Ay, qué bien, weón, qué bien ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No! Oh, no, estoy cagado Hasta la hostia, hasta la hostia Ah, Pierce, ayúdame No, cagué Allá, oh, oh Che, a tu madre Empezamos con la muerte, ya, weón De carga Alpha Team, come in There's an old T-42 tank moving on your position Looks like it's had some modifications You're bringing out the big guns for us Get up, Captain ¿Te gusta disparar sin cerebro? Ah? I'm gonna need a bigger gun Captain If you draw the tank out of position I can take care of that truck Uda, no alcancé a leer No sé qué tengo, qué tengo que hacer No dejar que llegue acá el tanque Porque no lo voy a disparar con un arma normal ¿Qué le pasan en las piernas a ese, weón? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tiene en las piernas? ¿Qué tiene en las piernas? Ay, no Ay, no ¿Qué le pasó a ese, weón? La mamá no le daba No le daba ¿Qué onda? A él le paró con 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 el Te recuerdo que está ahí solito Toma, mierda ¿Con qué crees que está ahí? ¿A quién le estáis disparando, weón? Yo sobreviví a la guerra con los Reapers, maldito Ay, que era así, Mass Effect con Resident Evil X Tenía que ajustarse todos los juegos y salir así como un rato en la historia Ah, hola Hola, Capitán Shepard Ah, hola, Chris Caga la cabeza, weón Ya Vamos, ministros, también Demen, 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 demen Esa weón no será para comprar alguna, weón La verdad es que nunca lo he usado Nunca he usado el dinero que tiene O lo que gano en Resident Evil O lo que gano en Resident Evil F.B.O. 6 Piers Mi amigo El otro corre para acá ¿Tengo que bajar por acá? ¿O no? Piers, voy a bajar la pared Ah, ya, ven para acá Ah, ya, ven para acá Huachuculeo ¿De dónde me están disparando, viejo? Mira ese weón donde estaba ahí ¿Qué mierda de persona eres, ah? Oh, la caidita ahí para allá Ya Ya, hasta aquí nomás el capítulo de Resident Evil 6 Y la Campaña de De Chris Redfield Ya, nos vemos chicos Abrazos, gracias por ver mis videos Y no olviden darle me gusta Y nos vemos en otro capítulo más Adiós Vamos a tratar de arreglar El de Adisland Para poder grabar y Que la partida se guarde Ya, nos vemos Adiós chicos